Saludos y bendiciones para todos. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Exacto, el canal de Santa María. Señores, nosotros tenemos, estamos muy bien acompañados. Estamos al lado de nuestro querido amigo, Francisco. Francisco, el doctor Francisco. Hola, ¿cómo están? Jaime Francisco, en este lado. Un placer estar en tu canal, Sandy, por la oportunidad de compartir este momento contigo. Que, disculpa que te interrumpa, que creo que será de mucho provecho para la persona que te sigue. Señores, vamos a tratar un tema, un tema muy importante para toda la población, principalmente para nosotros que vivimos acá en la República Dominicana. Exacto, vamos a hablar de un tema de salud, vamos a hablar de un tema de salud que está afectando en la población, porque la gente casi no lo sabe. Sí, hay pocas personas, bueno, por el brote que se ha dado últimamente, hay muchas personas que ya han buscado y se han orientado un poquito. Porque, te lo digo porque estaba bien con una persona ayer y vi que nos montaba un poquito bien, y eso se ha dado de acuerdo a los brotes que han habido últimamente. Ok, entonces, estamos hablando nada más y nada menos que de la diteria. Exacto. Francisco, ¿qué es la diteria? Bueno, la diteria es una enfermedad que se produce por una bacteria, llamada bacteria indisperial. Esta bacteria normalmente puede alojarse en una persona que esté sana, y quizá una persona que esté sana no se da cuenta que tiene esa bacteria, porque obviamente durante el transcurso de su vida ha recibido vacunas en contra de esa bacteria. Cuando era niño, o sea, después de nacer, después ya a la adolescencia también recibimos refuerzo, y no se da cuenta que no se puede recibir refuerzo, así como la mujer embarazada. Y uno no se da cuenta, como te digo, de calcarlo, por el hecho de que ya uno ha sido inmunizado en contra de esa bacteria. Ok, ok. ¿Y cómo identificamos esa bacteria? Mira, esta bacteria normalmente se aloja a nivel de la garganta, pero digo de a grosso modo para que la persona realmente pueda entender, identificar cómo exactamente y cuándo está la bacteria. Cuando una persona que no está inmunizada contra esa bacteria, la adquiere de enfermedad, empieza a tener estornudos y calofríos, fiebre, porque la fiebre quizás muchas personas no lo saben, porque estamos hablando con un público que quizás no es de medicina o la de la salud. La fiebre es un mecanismo de defensa que el cuerpo impone o pasa esto para eliminar la bacteria. Es como cuando tú te pones en tu casa a cocinar santo. O sea, si tú te pones a cocinar, por ejemplo, a grosso o carne, lo que tú haces normalmente es hervirla o freírla. La verdad que sí. ¿Por qué tú haces esto? Porque al momento de tu hervirla, la derolición, el calor que se produce en medio o friéndola, elimina las bacterias que están ahí. Entonces, eso mismo hace el cuerpo. Con ese calor que el cuerpo produce, que es la fiebre en este caso, es para eliminar la bacteria. Entonces, esas personas que tienen la enfermedad van a presentar esa tos, ese sonudo, ese escalofrío, la fiebre, también el dolor de la garganta, que ya lo van a identificar. Los niños más. Los niños a veces no saben cómo expresarse. Pero inmediatamente tú ves a un niño que tiene fiebre, que no quiere comer, y tú le revisas la garganta, vas a encontrar una yaxia que es un característico de esta enfermedad. Que más adelante podría explicar. Bueno, déjame decirte, hay una membrana de color blanco grisazo que se adhiere o se crea a nivel de la garganta. Esa membrana es característico de esta enfermedad. Entonces, las madres inmediatamente identifican que ese unión está pasando por un proceso parecido a una gripe. Pero las secreciones son más espesas que una gripe. A veces son sangriometas, o sea, que no tienen sangre. Si se identifiquen en la garganta, los niños ya hacen la enfermedad un poquito avanzada, van a ver esa membrana color bractesina. Y van a identificar que ese niño, si no lo vacunó, si no se recuerda si tiene los refuerzos, una correspondiente, van a decir, ah, mi hijo tiene esta enfermedad. O está empezando a tener esa enfermedad. Y de esa manera pueden identificarla. Bueno, señores, antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele me gusta, si le gusta, el contenido de Francisco. Quiero que sepan que si se quiere comunicar con nosotros, le estaremos dejando en la descripción de este video un enlace que le llevará a mi perfil de Instagram, donde yo siempre estoy respondiendo todos los mensajes. Síganos. Pero también lo podemos buscar como Santo Meníaz Suárez. También le vamos a dejar, señores, un enlace del canal de YouTube de Francisco. Ah, sí, síganos. Para que sigan a Francisco también. Claro que sí. Gracias, señores. Francisco, tenemos entendido que acá en República Dominicana, ahora mismo hay un brote de este virus o bacteria. De esa bacteria. De esa bacteria, no es un virus, es una bacteria. Hay un brote de acá en República Dominicana. Efectivamente, es así. Bueno, háblame más o menos de cantidad de personas que contienen esta bacteria. Bueno, la cantidad exacta no te de se decir. Si no me recuerdo, muertos niños van como por nueve. Teniendo aquí, como nosotros estamos en ya más alta, la cantidad más alta en mi país completo. Realmente, eso se debe a que si tú, como ya sabemos, estamos en medio de una pandemia. El año pasado, como fue que empezó la cuarentena, las personas estaban un poquito alborotadas, asustadas. Teníamos miedo de salir a la calle. Más miedo teníamos todavía de ir al hospital. Las madres que tienen niños pequeños también estaban asustadas. Y tú recuerdas, por ejemplo, que si una persona iba a salir a la comadera con mucho cuidado, cuando se iba a la casa con mucho cuidado, imagínate para un hospital como era que saliera. Entonces, algunas madres se volvieron de ir al hospital, aún sabiendo que tenían que ponerle la vacuna a su niño. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña. Cuando nosotros salimos a vacunar a la niña, fue como de manera rápida y con todas las precauciones. Y yo mismo, siendo médico, con un poquito de miedo de sacar a la niña. ¿Por qué? Porque teníamos ese temor inmenso del COVID. Entonces, muchas madres se convirtieron con los niños pequeños, menores de un año, no de dos años, para ponerle la vacuna. No se la pusieron. ¿Y qué está pasando ahora? De que esa cohibición que ya se hicieron, está repercutiendo ahora. ¿Con qué? Con que la enfermedad se le está expresando a esos niños que no fueron debidamente vacunados o inmunizados. Ok, entendemos algo. Francisco, yo quiero que tú le digas a las personas que están viendo este video. ¿Qué tienen que hacer o qué tienen que hacer las personas que tienen contacto con las personas contagiadas? Bien, excelente pregunta. Como se recuerda ahorita, te mencioné de que todas las personas, adultos jóvenes, o sea, los adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, las embarazadas, todos nosotros podemos recibir el esfuerzo de esa vacuna. Entonces, si yo como adulto tengo un contacto directo con una persona que tiene un niño, como está acusando los casos ahora mismo, que tiene el efecto de la EFTE, ¿qué yo puedo hacer? Dirigirme al centro de salud más cercano, un centro de vacunación, y ponerme el refuerzo de esa vacuna, que es la DPT, que también es la vacuna que se pone para el TETRAN, o también sirve para el TETRAN. ¿Ese sería el tratamiento? Sí, eso sería para prevenir en caso de que yo tenga contacto con una persona que tenga la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? El tratamiento ya vendría siendo la vacuna anti-Dipte. ¿Cómo te digo? Los niños, por ejemplo, el día que tuviste un año de tratamiento, los niños después de nacer, a los dos meses, hay que ponerle la primera vacuna, que ese sería el tratamiento. Luego, a los cuatro meses también hay que repetirle la vacuna, que es la pentavalente. Y a los seis meses, luego también hay que repetirle la vacuna. Sin embargo, luego, a los 18 meses, o sea, al año y medio del niño haber nacido, hay que ponerle nuevamente la vacuna y a los cuatro años. Luego de ahí, como te decía, ya a los adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ya se embarazan, se les pone el refuerzo para evitar esa enfermedad. ¿Las complicaciones que pueden contraer la persona contagiada? Bien, entre las complicaciones que resaltan de esta enfermedad están, por ejemplo, las parálisis en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, parálisis a nivel del paladar, parálisis a nivel de la visión, que la persona puede tener el estrabismo, eso es lo que dicen los mismos, las personas que son bien. También puede tener parálisis a nivel de los miembros inferiores y superiores. Y también puede tener parálisis a nivel de un músculo llamado diafragma, que es el músculo que nos ayuda con la respiración, además de otros que hay. Pero ese es el principal. Mira, al ver una parálisis de este músculo, llamado diafragma, ¿qué pasa con la persona? Que, como es el músculo principal de la respiración, evita que las personas respiren con normalidad. Teniendo esta dificultad, viene entonces, vaya redundancia, la dificultad respiratoria en el paciente. Esta dificultad respiratoria, conjuntamente con un edema o una hinchazón a nivel de la garganta, es lo que puede producir las complicaciones más graves en el paciente. Además, algo que hay que recalcar, que la membrana que te había mencionado ahorita, que forma la bacteria a nivel de la garganta, de esa membrana, la antonizaza, puede desprenderse. Ese desprendimiento puede producir destrucción de las células a nivel del pulmón, que son las células respiratorias. Y también a nivel del corazón, del miocardio. Y puede obstruir la vía respiratoria. Entonces, teniendo todos estos componentes, es que los pacientes, cuando ya llegan a esta etapa, tienden a morir, porque dejan de respirar. Esos pacientes, si no se intuban, si no tienen asistencia respiratoria, o respiración asistida, entonces pueden morir de manera fácil, porque no respiran. Y tú sabes muy bien que si nosotros no respiramos, obviamente vamos a morir. Y por eso entonces hay que identificar de manera oportuna y rápida, los pacientes, o los niños, nuestros niños, los familiares o nuestros vecinos, que están pulsando con esta enfermedad. Francisco, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Esa pregunta sí es buena. Las madres principalmente que tienen niños pequeños. Las madres, porque si de pie, los problemas están siendo con los niños pequeños. Las madres que tengan niños de menor de 4 años, deben revisar el esquema de vacunación de sus niños y verificar que todas las vacunas, no solamente las de la de ustedes, todas las vacunas de niños que estén aquí ya. ¿Por qué? Porque si en medio de la cuarentena, el año pasado, no vacunaron a sus niños, es posible que les den la enfermedad. La vacuna contra la de ustedes, que como te mencioné, ahorita recalcando nuevamente, se pone a recalcar 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses se le pone la tercera, luego al año y medio o 18 meses, que es lo mismo, se le pone la vacuna otra vez, y luego a los 4 años hay que ponerle otra vez la vacuna exacta. Ok, señores, llegamos al final de este segmento, llévense de los consejos de la gente que sabe. Muchísimas gracias. No, de San Francisco. Estamos las ondes. La, somos de San Francisco. Ustedes saben, siguen a San Francisco, para que ustedes puedan también hacer preguntas personales a San Francisco, a través de YouTube. Sí, claro. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. ¿Puedo dejarme de San Francisco? Claro que sí. Bueno. Bueno, yo estoy en Facebook, como Dr. Jaime Francisco, en YouTube también, en Instagram también. Ah, y en Twitter, para los que usan Twitter, Dr. Jaime Francisco, de él, Jaime Francisco, esa es la obligación del doctor. Bueno, pueden buscar, pueden hacerme cualquier tipo de pregunta que tengan. No soy un experto realmente, para nada, pero tengo algunos conocimientos que de verdad pueden ayudar a muchas personas. ¿Pero eres médico general? Sí, yo soy médico general, pero realmente, como te digo, los conocimientos básicos son los que se necesitan para evitar este tipo de enfermedad. No es que sea un experto. No es que sea un experto. Sí, para tratarlo y para allá hay investigación, pero las personas con conocimientos generales pueden también ayudar a otras personas a desiguales conocimientos y ayudar a otras personas que tienen este tipo de enfermedad. ¿Algo más que tú quieras agregar? Que me sigan, que me sigan y sigan a Santos, que no están suscritos al canal de Santos, que se suscriban. Igualmente, que no están suscritos a mi canal, por favor, síganme, suscríbanse a mi canal, denle amor a este video, mucho apoyo. Si quieren otro tipo de video, algún otro tema, pueden dejarlo en los comentarios. Sí, 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 porque Francisco siempre estará disponible para nosotros. Exacto, exacto, nos lo dejan en los comentarios, Santos nos dice y hacemos otro video para ustedes. Muchas gracias, de verdad. Fue todo por el momento y ya está la próxima. Se le quieren muchísimo. Gracias, Santiago. Bye, bye.